Hola, bienvenidos al canal Mejores Top, con los mejores productos que podéis comprar en Amazon. En el vídeo de hoy os traigo los tres mejores hornos de convención de sobremesa. Os dejaré los links en la descripción para que podáis comprar estos productos. Si estos hornos no os acaban de convencer, os dejaré otro link para que podáis ver el resto de hornos de que dispone Amazon. Vamos con los tres mejores hornos según su capacidad. En primer lugar tenemos el horno Baiketoas 610 de la marca Cicotip. Este horno tiene un diseño elegante, con tirador de acero inoxidable, equipado con luz interior que ayuda a controlar el estado de la cocción. Su capacidad es de 26 litros. Para mí seguramente es la mejor opción. Permite cocinar sin aceite, con menos grasas saturadas. Así obtendrás comidas más alonables que al freír o saltear. Viene equipado con seis funciones diferentes, combinando de forma independiente todas las posibilidades de las resistencias. Y la función convención. Su precio en Amazon ronda los 63 euros aproximadamente. Para saber su precio en chato, traigo un consejo que les des al link que he dejado en la descripción. En segundo lugar tenemos el horno Baiketoas 450 de la marca Cicotec. De la misma marca que la anterior, pero con un tamaño menor, ideal para rincones pequeños. Además de un ahorro de energía. Con solo 10 litros de capacidad, tiene un precio de escándalo, de unos 26 euros en Amazon ahora mismo. Cuenta con un temporizador y una potencia de solamente 1000 vatios. Temperatura regulable hasta 230 grados. E incluye bandeja para hornear, barrilla y asa con pinza para extraer los accesorios. En tercer y último lugar, el horno de la marca Matchwell Pover, con el tamaño mayor de los tres. Tiene una capacidad de 60 litros, por lo que su precio se incrementa hasta los 120 euros aproximadamente en Amazon. Cuenta con una temperatura máxima hasta los 230 grados. Puerta de doble cristal y asa de acero inoxidable. Se le torne a 6 posiciones, ideal para cocinar cualquier plato de horno, desde un pescado al horno a una pizza casera. Y por último, incluye un set de rustipollo para asar los mejores pollos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y ayudado a decidiros por qué horno de sobremesa comprar. Si os ha gustado mi vídeo, recordad que en mi canal tenéis otros muchos productos de Amazon a buen precio. Pues nada, dejad un like y no olvidéis de suscribiros para estar informado de los vídeos que vaya subiendo. Adiós y gracias por ver el vídeo.